La Audiencia Nacional tiene medios, tiene experiencia, tiene recursos. Sabiendo que los fiscales y los jueces en esta zona están trabajando con absoluta determinación, después de ver algunos testimonios de estos profesionales de la Administración de Justicia en este territorio, hemos llegado a la conclusión de trasladar sumarios especialmente graves a la Audiencia Nacional para que sean tratados por los magistrados que tienen experiencia en este tipo de actos de delincuencia y de crimen organizado. Propondremos una modificación concreta de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sus sumarios se puedan trasladar a la Audiencia Nacional y, por lo tanto, para dar más seguridad y mayor protección a las fuerzas y cuerpos de seguridad que detienen a los delincuentes y ven que, lamentablemente, no consiguen los fines que persiguen.